Juan Gabriel nunca murió, la polémica declaración de la bruja Zulema. La vidente aseguró que dentro de poco habrá una sorpresa con el cantante. La bruja Zulema cree que habrá una sorpresa importante con Juan Gabriel. La bruja Zulema ofreció una conferencia de prensa hace un par de días en la Ciudad de México. En la que reveló sus predicciones para 2019 y entre las que destacó algo que mencionó sobre el cantante Juan Gabriel. Desde el pasado octubre se desataron una serie de especulaciones respecto del divo de Juárez. Pues su ex-manager Joaquín Muñoz aseguró que el cantante está vivo y pensaba reaparecer el 15 de diciembre. Aunque una revista publicó una fotografía de lo que aseguró era el cuerpo de Juan Gabriel, la bruja Zulema dijo que el cantante está vivo. Todo el mundo sabe que no hay una prueba de que Juan Gabriel murió. Vamos a tener una noticia fuerte. Señaló ante los medios de comunicación presentes en su conferencia. Aquí hay algo que nos va a dejar con la boca abierta, el revive, más bien yo creo que nunca murió, entonces vamos a tener una sorpresa, añadió. La bruja Zulema dijo que la reaparición de Juan Gabriel será en muy poco tiempo. Ni siquiera en cuestión de meses, sino días, aunque no se aventuró a decir una fecha exacta. El pasado 15 de diciembre se esperaba la reaparición de Juanga, según lo que dijo su ex-manager. La vida de El Sol. Otra de las figuras acerca de las que habló en su conferencia fue el cantante Luis Miguel. Según la bruja Zulema, el intérprete mexicano tendrá problemas legales este año por asuntos relacionados con drogas. Apenas hace un par de semanas otra vidente, Deseret Tavares. Impactó al revelar que el cantante que vemos hoy día es solo un doble de Luis Miguel, pues El Sol de México falleció hace más de una década. Según Deseret, Luis Miguel se metió en asuntos que incomodaron a una persona ubicada en altas esferas de la política, quien fue el que ordenó su muerte. Luis Miguel habría fallecido por órdenes de una personaje de la política, según la vidente Deseret Tavares. Deseret sustentó su declaración asegurando que el verdadero Luis Miguel jamás habría permitido que se contara su historia en una serie de televisión y que. Además, no ha solicitado hacer la prueba de ADN a una mujer indigente. Encontrada en Argentina, que se dice es Marcela Basteri, la madre del cantante. Más predicciones Hace algunos días Moni Vidente ofreció sus pronósticos para este año y aseguró que este año podrían fallecer figuras consagradas de la farándula mexicana. Mencionó los nombres del cantante José José, quien ha estado delicado de salud desde hace más de un año, cuando le fue detectado cáncer de páncreas. También habló del conductor Xavier López Chabelo, retirado de la televisión desde hace más de dos años y del comediante Manuel El Loco Valdés. Otro de los personajes que ha enfrentado serios problemas de salud y hospitalizaciones en épocas recientes. Los mensajes de Juan Gabriel en Twitter que hacen dudar a sus fans sobre su muerte. Los seguidores del cantante mexicano piden que vaya a sus ciudades, y hasta lo anuncian en ferias de pueblos. En medio de los rumores sobre su presunta reaparición pública dos años después de su muerte. Juan Gabriel sigue dando de qué hablar y sus fans insisten en que debe regresar a los escenarios. Aunque la versión de personas allegadas a los hijos del cantante mexicano rechazan que esté vivo. Su ex-manager y el periodista Jorge Carvajal han insistido en que no murió y pronto sorprenderá a sus fans. Mientras eso ocurre, el Twitter del divo de Juárez ha provocado que las especulaciones permanezcan y muchos de sus seguidores den por hecho que está vivo. Que hoy el fulgor y la prosperidad de un nuevo comienzo inunde sus hogares de amor, fe, y sobre todo mucha pero mucha salud. Enhorabuena que pasen un feliz año nuevo en compañía de todos sus seres queridos. Almohadillas hoy Juan Gabriel, fue el mensaje que se publicó en la cuenta el 31 de diciembre. Las reacciones no se hicieron esperar, y muchos de los fans le escriben para pedirle que ya regrese. La emoción de los seguidores se aviva conforme se acerca el 7 de enero. Fecha que se mencionó como la elegida para el posible regreso del cantautor, debido a que en ese día cumpliría 69 años. Hay quienes no creen lo dicho por Joaquín Muñoz y Jorge Carvajal, y exigen que dejen descansar en paz a Juan Gabriel. Sin embargo, la situación ha sido aprovechada hasta para hacer bromas, como en el Día de los Inocentes. Cuando una cuenta de Facebook confirmó la presencia del divo de Juárez en el palenque de la feria de Tabasco. El que fuera presuntamente el último novio de Juan Gabriel, Efraín Martínez reveló que está seguro de que no está vivo. De hecho, fue el quien vio el cuerpo sin vida del cantante. Si yo lo vi, soy el único que sabe cómo fue todo eso, pero para mí es un tema delicado que nunca he hablado con nadie. Es algo mío, dijo el joven que prefirió reservarse los detalles de los últimos momentos con Alberto Aguilera Valadez. Yo estoy seguro que no está vivo, será que la gente quiere creer eso, y son sentimientos y está bien, tener esa ilusión y todo. Pero hay que aceptar las cosas como son, y es mentira eso que anda circulando por ahí. Refirió en entrevista para el programa de la cadena Telemundo Suelta la Sopa. Pero Joaquín Muñoz está seguro de lo que dice. Ha insistido en que Juan Gabriel fingió su muerte para esconderse de algo o de alguien. Pero después de dos años escondido, el artista ya quiere salir. De ser cierto que el cantante no murió, implicaría un delito por haber fingido su muerte, por lo que según Muñoz. Están a la espera de la autorización de una persona muy importante, quien podría ser el presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Joaquín Muñoz y Jorge Carvajal insisten en la próxima resurrección de Juan Gabriel. Con la persona que va a aparecer no habrá duda de nada, con eso será suficiente para que no digan que no es. Sucederá cuando la persona esa diga, Joaquín, traigame a Juan Gabriel ya, dijo Joaquín Muñoz a la cadena Multimedios. Luego de contar que Juan Gabriel mandó a saludar al mandatario. Alberto estaba cerca de ahí y me pidió que fuera a saludar al presidente de su parte. Fui, le dije, señor presidente, Juan Gabriel lo manda saludar, está a 40 minutos de aquí. Como se hizo un borlote, fue todo rápido, pero él me conoce a mí. Entonces él recibió el saludo de Juan Gabriel y él sabe que si es porque yo se lo dije, relato.